en un nuevo vídeo aquí andamos en culiacán y estareando la calor con esta compra o te llama guay dile allí para que te conozca la gente lo llamamos y que está grabando y el viejo de ahí vamos a ir a buscar aquí hoy estamos en la hospital bueno ahorita vamos a ir paloso vamos a buscar un oso vamos a sacar dinero que no traemos pero este va a pichar todo aquí patrocinó gente va patrocinada agarra truza bueno chingue agarra truza traza una vez que te iba tiene buen culiño me horqueo me oiga me me arco oiga me traen un gallo salen bien buenos los callos de las gallos de pelea no está muy bravo vamos no quiere vender dame una banderita que valen no mejor una pepitoria que valen estos y estos no tiene frío dame una pepitoria que la garg y que no hay pedo y como la da guay este me pregunta la toma que a 50 centavos y esto hay cuanto al dron esto web para tomar unos 5 pesos no way la guardia para creer que ando ten está bien para hijo tu hijo y te guarda el nalbón el nalbón ahorita venía el señor bien enojado hoy porque la vamos a comprar a momento no voy a querer pegar porque le compren que no vas a comprarla porque we que derrita la crema está muy entera ah no we en los 10 pejos ya se los llevo a ver we yo iré a preguntar a ver déjame la moneda no es que no vende y que me agarre el dinero que no tiene tiempo para vender ahorita orway orway yes ayúdalo señal que valen si oiga a 3 le di 10 al niño me alcanza para treva 3 6 9 háganle esto también porque no trae un que son 3 la acababa ya se paga en falta a ver cuántas pepitorias son son 4 4 tú otra pepitoria 12 ah ya le vi a los 10 sí si tiene feria para comer un laje porque al abrir gracias están buenas ahorita ven no va a fiar muy buenas compras no va a tener que fiar aguárdalo jugá jugá buenas tardes cuánto el de adelante paga no hay pago el de adelante paga no hay pago el que va adelante si no van a ir para el pantalón el que va a pagar no los pantalones es la moda los pantalones quieres ver o que no te enojes no me está enojando no me está enojando no me está enojando con el cinturón allá lleva el pinche allá van el tambien a la verga es que estoy mirando puro burro empurra yo había mirado un carro pero el de que lado bueno uno que quede a mi hay que darle a mi hermano mi cuerpo ¿a qué? ¿te ayúdo güey? ¿te ayúdo güey? ¿te ayúdo güey? ¿a quién? ¿a quién? ¿te ayúdo güey? jajajaja ahora estoy a dormir jajajaja jajajaja una chingada jajaja jajaja jajajaja y la que no va a entrar grabando el chingo que le da 350 de esto esta más chiquita aquella fuera que creció güey mira mira a la verga jajaja jajajaja y hasta para que verga jajajajaja dejamos dos de pie güey ya tiró el cuero ¿eh? jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 si ya comió tanto ni en el mexican y se hiera jajaja jajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja Qué gracioso ¿Cuál es esta? Esta la agarramos Al arroyo al modó Esta es la que trajimos La trajimos el otro día Y nosotros la trajimos a vender aquí ¿Cuántas las vendieron? ¿Y esta? y en una conciencia colorada un picón este es una diamante una usadora nunca han visto lo de de nacio la biográfica ahí está el güey de que la agarraron y esta fea una cirrionera la cirrionera que te da calentura no, una cirrionera te pegan pues te da calentura si la llegan a picar, se muere las culevas no creen que hunda porque ya te la voy a hacer ah, porque ahorita como la voy a sacar y tuve que quitarle los seguros y eso y la y movía el cristal pues anda como receptiva y piensa que lo voy a hacer pues si la vas a sacar mejor el bando no pero voy a hacer a ver que salga y no muerde nada pues si me puedo morder pero la saco con esto no podemos grabar cuando la saque no, por seguridad no híjole no, a ver caramba esta es coral yo a mi nunca me gusta verlas ve we esta no es ver la nosa esta tampoco no tiene nada esta esta y ve por esta venga, toma, toma la coma en la cola esa que es? si amarilla venga la pelicula la vi mas grande y si va? a ver este parece a mi me da miedo ¿Y esto también deben de sacarlas? ¿También deben de sacarlas? ¿Oye? El canal no grabo, ¿verga? ¿A qué onda se quedó? En su canal. Chavales, no pasen de verga, denle like, suscríbanse, no es el culo. Ándale, ándale. No hay nada más. No hay nada más. A ver, veis, estoy buscando. Mira, 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 mira. Me llevo a Ivana ahí. Me andan buscando y aquí estoy. No, no es una operación, no es conozco, la verga. Si, ¿qué es de la gente que no está matando? Adelante, adelante. Vamos a ver unos animales. Estos no son otros. Unos que están encerrados. Hay que ver Ivana. A este lo sacamos ahora que viene grabando. El que viene grabando. Ahí te la vamos a ir con el hermano este. El que viene grabando. Ahí te la vamos a ir con el el. Estima verga. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Qué estás haciendo, loco? Ya he escuchado. Este me voy a llevar como 50 minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te cuesta más o qué? Es que es completo. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo. Si lo ven completo, va. Es como el meca. Dame la mano, güey. A verrense de la mano. A ver con los unos mariscanos, güey. Es que es por miedo. ¿Y para dónde vamos? Sí. Y te la atrapan al guacamaya. Ya ve, si te la atuamos no vio nada. Ay, ca. Esa es la taza de guacamaya. Sí. ¿Qué? ¿Guacamaya? Pavo reales A ver veterano ¿Qué rollo? ¿Ya vive? ¿Ya vive? No me van a contestar ¿Cuál es tu novia? ¿La de abajo? ¿A poco? ¿No es mentiroso? ¿Y luego? ¿Vas a caer el pico? ¿Qué es la verdad? No tiene miedo ¿Qué camina? ¿Ajá? ¿Dónde está? Se trata ¿Dónde está? ¿También? ¿Para qué? Jajajaj ¿Cambio contigo? ¿Eh? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está la tierra? La pared tiene pinta del arroyo de Almodóa ¡Ay, güey! ¡Salió un chingado a la matándola! ¡A la tierra se cagó, güey! ¡A la tierra se cagó, güey! ¡No se quiso, güey! ¡Ah! ¿Cómo haces? ¡Sangona! ¡Mira cómo era yo antes! ¡No comimos para nada, cabrón! ¡Mira la torre, cabrón! ¡Mira la torre, cabrón! ¡Mira! ¡Ah, qué tipo de molos! ¡Ah, qué tipo de molos! ¡Ah, qué tipo de molos! ¡Nando de... ¡Vamos a fregar con la comida, que no hemos comido! ¡Ja, güey! ¡Ah, la verdad! ¡Vaya, están unos patos! ¡Pato culillo, güey! ¡Ah, está un pato culillo, güey! ¡Ah, qué tipo de molos! ¡Ah, qué tipo de molos! ¡Sacole un pelicano! ¡Ya, se me tiene miedo y pegó el cachillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Se cayó? ¡No! ¡Pode la cachilla y en el tapas! ¡Le toca broma al Chito! ¡Ja, ja, ja! ¡No me salas de ver que para abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me salas de ver que para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La que me daña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se meterá menos! ¡Vaya aquel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese hizo un túnel con el tapas papelante! ¡A ver, mira! ¡A ver! ¡Hizo un túnel con el tapas papelante! ¡Ah! ¡Está muy bien gente! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Síguenos! ¡Ahí déjenme a figurar la película de la curva Panda! ¡Muy mal! ¿Cómo no ibas a que sale el curva Panda? ¡Santo! ¡Ja, ja, ja! ¡Santo ahora! ¡Aaah! ¡Pinche pan! Y a estas pibetegrami! ¿Se acopla verdad? Oye, esta igual de flaca Como en un rodeo la verga Esta bien joya jamás Esta bien flaca va Esta peor que la vaca mía Mira, esta peor que la vaca de este güey Tos, 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 tos Vente Aquella madre que me llamo Yandú Ah no, avestruz ¿Algún putazo le dieron a la verga? Mira Oye, si parecen más Nos va a traer uno güey Estaba de tener frío Y como que hicieron uno solo ¡Adiós! 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 Ya lo habíamos finalizado Estaban descubriendo estas cosas El otro este que trae el micrófono A mi no me dieron culero No Un saludo Un saludo Y la neta pues ¿Qué les había dicho yo ahorita? Yo lo que les había dicho Esta madre está muy pa' la verga Está muy de solquitos Bien de auto aquí Están los animales Uno chingándose Están bien asoleados Otros sin agua Los animales están tristes El zoológico está descuidado Está cochinón Está cochinón Está todo aquí Nooo Yo la verdad si fuera animal Lloraría mucho Ya me hubiera muerto Ya me hubiera muerto Ay, que Es mero cabello de un bambú Y si se fijan, la neta, no hay ni gente Sí, pues por lo mismo Antes dijeron que venía mucha gente, pero ahora pues está bien descuidado, ¿quién va a venir? Sí, la neta que sí, es una tristeza A lo mejor no les alcanza el dinero Yo creo que no les alcanza el dinero A lo mejor es lo que hay, pero es que qué bueno que la gente no venga, porque es que estos animales deberían de estar sueltos, la neta, no tendrían nada que estar haciendo aquí Que los suelten aquí en la ciudad, a ver qué hay Sí, a ver cuántos punteros de cómics que caen Salud para todos los punteros La neta, pues ahí van el video macizo y yo creo hasta aquí va a llegar Ahí va a grabar el Chito y voy a grabar yo también a lo mejor De este video se pasan al Chito y del del Chito se pasan al de compa Alexis y así nomás Y no anden con ñangada No anden con coja, suscríbanse y denle like Y pues es la primera vez que grabamos aquí, de repente volvemos a grabar otro video que yo había nos dicho en el video que grabamos y lo finalizamos que no le damos a llevar a jambra mota a este güey Me tiene a jambra mota pero pues si es con franjo la neta me hiervo pues para que se dame un poquito para que salga así todo el video a mi andy estoy hiervo ahí, como a ver Toma voz ¿Qué te parece? ¿A mí? ¿Qué te parece? Si te suscribí 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 Y hasta aquí Hasta aquí Le vamos a dejar gente Ahí está mal tiro Ahí está mal tiro Ahí está mal tiro Denle like Suscríbanse Y todos fan hay Ánimo Buen ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias.